A raíz de la situación suscitada por la pandemia COVID-19, la alcaldía de Chiriguaná a través del Instituto de Cultura y Turismo de Chiriguaná debió cambiar aspecto de su plan de acción y reinventarse para seguir trabajando por la cultura del municipio. Cultura al Barrio es una nueva estrategia a la que el instituto viene apostando. Con esta iniciativa se busca llegar a sectores vulnerables de la municipalidad con diferentes manifestaciones culturales como la danza, la música, el arte, el teatro y la literatura. Debido a la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, hemos tenido que implementar diferentes estrategias reinventando y cambiar nuestro plan de acción con diferentes actividades al barrio. Hemos llevado teatro, danza, talleres de pintura a todos los niños y población vulnerable del municipio. Hemos traído las danzas, serenatas al barrio, acá en el Corrimiento de Rincón Hondo. Son actividades que siempre hemos preservado en aplicar los protocolos de bioseguridad y distanciamiento en estos momentos de pandemia. Estamos siempre trabajando para mantener nuestra cultura viva al alcance de todos. Durante las jornadas los niños disfrutan de actividades lúdicas, pedagógicas que permiten que el aprendizaje sea más rápido y ameno. Cultura al Barrio ha llegado a los diferentes barrios de la cabecera municipal, área corrigimental y veredas. Quiero darle las gracias al doctor Carlos Iván Camaño, alcalde municipal, y a la doctora Gina Paula Barreto, directora del Instituto de Cultura, y a todo su equipo por estas actividades que están realizando, como son las serenatas en los barrios, que nos alegran en estos momentos de incertidumbre y tristeza que estamos pasando por lo de la pandemia. Dentro de la estrategia cultura del barrio se destacan las serenatas al barrio. El corregimiento de Rincón Hondo fue uno de los primeros beneficiados, donde formadores de las escuelas de acordeón, guitarra y percusión vallenata recorrieron los barrios El Carmen, Las Flores, Las Delicias, interpretando canciones y música folclórica tradicional de Chiriguaná. Las diversas manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, son otra forma de exteriorizar o de contar nuestra historia.